En este vídeo te voy a explicar qué es Angular, cuál es su filosofía y cómo crear tu primer proyecto. Angular es el entorno de desarrollo front-end más popular del mundo y miles de personas lo utilizan cada día para desarrollar grandes aplicaciones. Mi nombre es Diego Castaño, soy ingeniero web y hoy vas a aprender cuáles son los fundamentos de Angular en tan solo 5 minutos. Vamos a verlo. Antes de nada quiero dejar clara una cosa. Hay muchas versiones de Angular, pero vamos a hacer una separación muy importante. Por un lado están las versiones anteriores a Angular 2, lo que se conoce como AngularJS. En este vídeo no voy a hablar de esta librería. Lo que sí voy a hablar en este vídeo es de Angular 2 y las versiones posteriores, lo que se conoce como Angular a secas. Tanto Angular 2 como Angular 3 como Angular 4. La gran diferencia es que Angular a secas es un gran entorno de trabajo muy completo. Está orientado a hacer grandes aplicaciones de forma modular y más moderna. Pero antes de enrollarme y explicar más cosas vais a crear vuestro primer proyecto. Para ello necesitas tener instalado Node y su gestor de dependencias, NPM. Si no los tienes instalados, en la descripción del vídeo puedes ver cómo hacerlo. Ahora tienes que instalar AngularKlee. Esto te va a automatizar muchas de las tareas de desarrollo. Para instalar AngularKlee tenemos que ejecutar npm install-g arroba angular barra klee. Y una vez lo tengamos instalado, ya podemos crear nuestro primer proyecto ejecutando ng new y el nombre de tu aplicación. Este comando creará una carpeta con el nombre de tu aplicación y meterá dentro todo el código necesario. Si ahora te metes en ese directorio con el comando cd nombre del directorio, podrás ejecutar ngserve para lanzar un servidor con la aplicación web que acabas de crear. Y ahora que hayas creado tu primera aplicación, te voy a explicar cómo funciona, cuál es la arquitectura que hay detrás de Angular. La manera más estándar de programar Angular es mediante el lenguaje TypeScript, que luego es compilado a JavaScript. Cada fichero TypeScript que compone nuestra aplicación va a contener una clase o una interfaz. Y en ocasiones, decoradores que nos van a permitir, de forma mágica, transformar estas clases en tipos especiales. En Angular existen cuatro tipos principales de clases. Los componentes, las directivas, los módulos y los servicios. Es una clase que controla cómo se comporta un cachito de lo que aparece en pantalla. A ese cachito lo vamos a llamar Vista. Para convertir nuestra clase en componente, utilizamos el decorador Component. Dentro de este decorador, vamos a especificar cómo se va a mostrar este componente utilizando un template, es decir, una plantilla HTML. Y para definir su comportamiento, vamos a utilizar los atributos de la clase y sus métodos. Un componente Angular puede a su vez contener más componentes. Por ejemplo, si tenemos un componente que es una ventana de chat, cada uno de los mensajes podría ser un subcomponente. Para que un componente se pueda comunicar con los componentes que tiene dentro, existen dos mecanismos. Para enviarles datos, vamos a utilizar propiedades. Y para recibir datos, vamos a utilizar eventos. Para implementar esta comunicación, vamos a hacer uso de lo que se llaman bindings o uniones. Existen tres tipos de binding. El binding de propiedad, con el que asignamos un valor a uno de los inputs del componente. Cada vez que cambie este valor, el componente lo va a recibir. Binding de evento. Cada vez que el componente hijo emita un evento, el componente padre va a ser notificado. Y por último, el binding doble, que es una combinación de los dos anteriores. Cada vez que cambie el valor, se notifica al hijo. Y cada vez que cambie el hijo, se notifica al padre. Una directiva es una clase especial que define palabras clave que podremos usar dentro de nuestros templates. Una directiva puede ser estructural, si modifica el diseño, como por ejemplo el ng4. También puede ser una directiva de atributo, que modifica la apariencia o el comportamiento de un componente. Como por ejemplo, el binding doble que hemos visto antes. El módulo es la clase principal. Todas las aplicaciones tendrán al menos un módulo principal. Si son aplicaciones muy grandes, podrán tener varios módulos, uno para cada funcionalidad. En un módulo se especifica qué dependencias tiene la aplicación, qué componentes va a contener y cuál de ellos es el principal. Los servicios son clases que pueden ser usadas por los componentes para pedir datos u operaciones. Deberás utilizar servicios para aislar toda la lógica de negocio de tu aplicación. Típicamente se usan servicios para hacer peticiones a APIs. Pero espera, eso no es todo. Angular tiene un mecanismo muy cómodo para que podamos usar un mismo servicio dentro de múltiples componentes. La inyección de dependencias es un patrón de diseño, en el cual se pasan los objetos por parámetro a una clase, en lugar de ser la propia clase la que instancia esos objetos. De esta manera, la clase a la que le inyectamos los objetos es mucho más fácil de testear, ya que no tiene dependencias directas. En Angular, tan solo tienes que especificar en el módulo principal de tu aplicación qué clases quieres hacer inyectables. De este modo, cada vez que las quieres usar en un constructor, Angular automáticamente las instanciará por ti. Y hasta aquí la introducción. Si quieres saber más sobre Angular, te recomiendo que visites su página oficial, angular.io. Si te ha gustado este vídeo, acuérdate de darle a me gusta y suscribirte al canal.